La gente nos ha recibido increíble, la gente escucha como el español y les encanta, y dicen Colombia, Venezuela, no sé, ha sido muy lindo la hospitalidad de la gente, la amabilidad, yo creo que se parece mucho también al latino, es muy amable, te quiere enseñar, te muestra, te explica, es paciente, es bien bonito. Pues a mí realmente me encantaron todos los lugares, todos tienen su propia magia, estuvimos en Jerusalén, estuvimos en Galilea, en el Mar Muerto, Tel Aviv, y cada uno pienso que nos fue dejando como un gran recuerdo, vivir la experiencia, bueno, somos católicas, entonces nos sentimos más cerquita de Jesucristo, de todo lo que pasó en la historia. Creo que entender, y por eso creo que conviven tan bien en Israel las tres religiones, y creo que es porque se entienden la una a la otra y respetan los lugares y los momentos y los pedazos de historias sagrados para cada uno. Creo que nos llevamos como con esa, nos llevamos esa tolerancia que tienen ustedes por unos a los otros, nos la llevamos con a Colombia. Definitivamente se cumplieron todas las expectativas, fue mágico llegar como a la piedra donde se multiplicó el pan, los peces, fue mágico saber que estuvimos en el mar donde Jesús caminó sobre las aguas. Ver lo maravilloso o la potencia que es Israel para todo el mundo, la capacidad de innovación, la tecnología, saber que esto es una tierra demasiado próspera, que también de aquí han salido grandes genios, premios noveles, no sé, como grandes innovaciones como el Waze, como mil aplicaciones, temas para la ciencia, para la seguridad, para la, bueno, una cantidad para la educación también, mejor dicho, realmente eso es asombroso. Y hay algo que me pareció muy interesante, no vi pobreza, vi mucha seguridad en las calles. ¡Poker tos! ¡Shaló! 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 ¡Shaló!